Hey que pasa chavales, soy el canido de Jerez y aquí estoy Que cojones le importa a nadie quien seas tu capullo Tu no eres mas que un asqueroso gusano de mierda Siéntate de una vez maricón, ahora estas en la ca- La vaca de teña eh Que guido, mira, este se va a partir todo ya aquí, voy a morir Todo lo hecha Me ha hecho un xe, me ha hecho un xe, mire aaaah Me he cargado el que esta ahí fuera, monto un bojo, te va a partir mas bien en nota ¿Fuerto el coche? Suéltalo a izquierda ¿Tú has abierto las puertas de aquí? Eh, las de aquí, si Hostia, yo estoy malísimo con esto, fam Menos mas que los flotao hermano Menos mas que los flotao, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, estaba reventado Tiene otro por ahí por tu lado eh, creo eh Dios, cuando se va el humo este tío A 5 metros comado Dos asistencia me ha dado eh Lo esta pinchando Me acaba de levantar, a donde? No lo se Arriba? Si, me parece que asi arriba, por mi lado Vamos? Venga, vamos y Espérate, vamos a cerrar puertas Eh, esta aquí Ha bajado uno eh Tiro Y ya esta cuesta Objetivo abatido Ode, tengo que recargar eh Vamonos Vim para arriba eh Vim para dentro, vim para dentro, vim para dentro Ah, esta arriba de esto Vim por ahí eh Me son fantasma Espérate, que voy para arriba con ti Lo he cargado, esta ahí fuera, ahí viene otro eh Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Es que no me ha dado tiempo, estaba recargando Me, me he cargado el equipo, no? A eso me encanta Eh, no, 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 esta aquí, esta aquí No, hay dos equipos mamon Hay dos equipos tio Uy, caramba, no me digas no me digas mm~? P試 amado Ah, entró para dentro Lo líneo de fruta Posible baja de delitos Me he cargado por aquí Aquí tengo yo dos Me parece Aguanta Aguanta que vamos a probar a nosotros, Guir y yo Ellos están subiendo para arriba ¡Eh! Tengo un abatío, aquí Tenía un abatío, tío, y me ha cogido recargando, tío ¿Dónde, dónde? ¿En la puerta? Ahí, ahí en la escalera No entiendo nada Mira, están cayendo gente ahí, adóntelo, eh Tira, hay un ataque, pal ¿A dónde? Ahí Tira para allá el ataque Una cada bala, eh Tira para abajo Tira para abajo Tira para abajo Tira para abajo O este no Tira para abajo 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 ya me siento bien me la comí me cago arriba tenemos gente y ahí delante también hay uno con un coche me ha quedado del coche me ha quedado del coche me ha caído me ha tumbado no venga por mí y para carajos para pelear bien hecho no venga no venga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.